¿Qué onda Nakamas? Sean todos bienvenidos al especial de Halloween. Mucho se ha hablado, se ha dicho de que One Piece es una serie infantil, dedicada enteramente a los niños. Y quizás es cierto. De lo que podemos estar seguros es que Oda, el creador de esta historia, decidió darle un toque más alegre y ridículo a su obra, cosa que vemos reflejada en Luffy y su forma de luchar. Palabras de Oda, él dijo que el modo de luchar de Luffy era ridículo por eso, porque él quería que fuera así. Todo esto es intencional y totalmente adrede. Para gusto o disgusto de muchos, él es el mangaka de One Piece, y como tal, puede darle el toque que desee a su historia. Lo que sí, y esto es algo que todos debemos admitir. Dentro de este mundo repleto de aventuras, colores y magia, hay una gran cantidad de momentos que no encajan del todo con el tono de la historia. Momentos los cuales pasan en segundo plano y que muchas veces pueden escapar de nuestros ojos. Estos momentos que no son la gran cosa para otras series, pero que para One Piece, siendo One Piece como es, nos hace dudar, ¿realmente es una historia para este tipo de público? He aquí el top 7 de momentos en los que One Piece nos dejó claro que no es una serie para niños. Sin más, comencemos. Para abrir las puertas de este top, tenemos, en vez de un momento, dos Akuma Nomi, y todo el trasfondo que estas dos tienen. Hablo de la Hobby Hobby Nomi de Sugar y la Horu Horu Nomi de Emporio Ivankok. Empecemos con la Hobby Hobby Nomi de Sugar. Esta fruta permite que su usuaria transforme a todo aquel que toque en un juguete, en el juguete que ella desee. Esto podría no ser la gran cosa, si no borrara la existencia de esa persona convertida en juguete, de la mente de todo conocido, de todo amigo, de todo ser querido para este. Imagínate ver como todos aquellos a los que amaste, hacen su vida como si nunca hubieses existido. Y luego tenemos la Horu Horu Nomi de Emporio Ivankok, la cual, entre todas las habilidades que ofrece, permite al usuario transformar, o mejor dicho, cambiar el sexo de aquel al que el usuario desee. Para los que gusten y quieran, esto está bien. Lo malo sería para todo aquel que no lo desee. Vivir dentro de un cuerpo ajeno podría significar el fin de la vida para cualquiera, aparte de que serías irreconocible para cualquier persona que hubieses conocido con anterioridad, ignorado durante toda tu vida. Sin duda, dos frutas muy terroríficas. One Piece está plagado de pasados tristes. Realmente, de no ser por esto, la historia sería muy melosa como para ser vista por alguien amante de lo gore, y de estos momentos intensos. Oda, con el paso de los años, ha creado una maestría en pasados tristes, dignos de ser clasificados. Como el pasado triste de Robin, quien vio morir a toda su aldea, toda la gente con la que pasó toda su infancia. Por mandato del gobierno mundial. También está el de Locke, quien tuvo una historia similar a la de Robin. El pasado de Sengi, quien fue repudiado por toda su familia. O el pasado de las hermanas Boa, quienes fueron esclavizadas por su belleza. Entre otros, obviamente. Pero dentro de todos los pasados tristes del mundo de One Piece, hay un pasado que sobresale. Quizás no por su nivel de tristeza, pero sí por la carga emocional que deposita en un solo personaje. Usuario de la Ito Itonomi, Chopper es un reno el cual fue repudiado por su propia especie, y por los humanos. Solo un hombre lo acogió y lo guió por el buen camino. Como dije, pasados tristes hay muchos. Y en todos, ya sea en menor o mayor medida, los protagonistas de estos pasados tienen que ver morir a sus seres queridos. Pero siempre por culpa de un tercero. Por ser Chopper, quien provocó la muerte del Dr. Hirulu, se lleva el puesto en este top. Un trago amargo si te pones a pensar. Otra vez me toca hablar de dos frutas del diablo, las cuales, por partida doble, se ganan un puesto por pura fuerza. Esta vez hablo de la Kage Kage Nomi de Gekko Moria y la Soru Soru Nomi de Charlotte Lin Lin, mejor conocida como Bigmon. Empecemos con la Kage Kage Nomi. Esta permite a su usuario arrancar la sombra de quien desee. Una vez escortada la sombra, el usuario puede asimilarla a él o hacer que otro la asimile, ganando las habilidades físicas del portador original. Aparte de esto, se tiene la opción de depositar la sombra en un cuerpo humano muerto para crear un zombie, un ser que posee las habilidades y personalidades de la sombra hasta cierto tiempo y la cual por siempre o hasta que el usuario quiera estará atada a un cuerpo constantemente en descomposición. Aparte de eso, tenemos a aquel al cual se le fue arrancada la sombra, el cual estará condenado de por vida a vivir huyendo del sol, pues si llega a darse el caso de ser golpeado por los rayos de este, tendrá la muerte más desagradable de todo One Piece. Se desintegrará hasta volverse polvo al viento. Por otra parte, tenemos la Soru Soru Nomi, con una función muy similar a la Kage Kage Nomi. Esta fruta otorga el control total sobre las almas, lo que es igual a robar la esperanza de vida de su víctima. Aparte de animar cualquier objeto sin importar su procedencia, uso o aplicación, obligar por medio del miedo a sus víctimas para poder robar la esperanza de vida, aparte de entregar voluntariamente parte de tu vida con el único objetivo de vivir en un país, aparte de todo esto, lo más mortificante que tiene esta fruta y su usuario en particular es que mucha de la esperanza de vida va a parar en el estómago de cualquier invitado que voluntariamente ingiera cualquier alimento que haya sido convertido en un homie. Y claro, viendo que la Yonkou ha nombrado a esto como su platillo favorito, nos queda claro que es capaz de matar personas con el objetivo de degustar su esperanza de vida, lo que significa que aparte de estar matando personas por comer, está comiendo la vida de esas personas. No sé qué piensan, pero esto me parece terrorífico sin duda. Para el siguiente puesto en este top, tenemos todo un arco, el cual para mí es el más perturbador, superando por mucho Hall Cake y Dressrosa. Hablo del arco de Impel Down, obviamente. Este está basado en la divina comedia de Dante y es obvio que no tendríamos algo muy bonito de ver. Impel Down es una prisión subterránea donde la tortura es el pan de cada día y esto es visto en las personalidades y actitudes de aquellos que deberían de vigilar a los destillados piratas que caigan en las fauces de este monstruo prisión. Consta de siete niveles, de los cuales uno es creado como un país fuera del sistema, llamado New Camelan, ubicado justamente entre el 5 y el sexto nivel, llamado 5.5. Aquí es donde conocemos por primera vez a Emporio Ivankok, usuaria de la Horu Horu no Mi, una de las cuatro frutas más terroríficas de todo One Piece. Aparte, tenemos otro con el objetivo de borrar la existencia de la faz de la Tierra, de esos piratas cuyos crímenes fueron lo suficientemente atroces y los cuales nunca serán perdonados. Este es el piso número 6, oculto del conocimiento de gran parte del mundo, inclusive de gran parte de todos los que trabajan en esta misma prisión. Es en este nivel, en el nivel número 6, donde Kurohige obliga a los presos a matárselos unos contra los otros, solo para ganar su libertad. Aparte de eso, tenemos los cinco primeros niveles, los cuales son temáticos, y cuyo único fin es el de torturar, torturar y torturar. Primero tenemos el llamado como el infierno carmesí, donde los prisioneros son obligados a correr por el césped afilado como cuchillas y repleto de arañas venenosas, razón por la que todo el lugar está rojo, por la sangre de sus víctimas. El segundo, llamado el infierno de las bestias, es aquí donde hay varias bestias las cuales devoran a todo aquel que esté fuera de su celda. El tercer nivel es llamado como el infierno desértico, los prisioneros de este reciben pocos alimentos y agua, razón por la cual siempre están débiles y casi muertos. Y por si no lo saben, no hay arena en este nivel, es solo que muchos presos mueren, y sus huesos quedan tan, tan secos que se vuelven polvo. Esa es la ambientación de todo el nivel. En el nivel número 4, llamado el infierno ardiente, hay un gran estanque de sangre hirviendo. El calor es tan extremadamente fuerte que puede calentar todo el nivel superior, por lo que es un nivel de tortura extrema. Y por último tenemos al infierno congelante, ubicado en el nivel número 5, el cual como su nombre lo indica, es un lugar con un frío extremo, donde los prisioneros mueren congelados, aparte de que está habitado por lobos, bestias que fueron demasiado feroces para el nivel número 2, ya que también devoraban a las demás bestias aliadas. Un lugar donde no quisieras estar ni un rato, y donde el dolor humano se puede sentir a flor de piel. A partir de aquí, cualquiera de estos momentos o hechos podría estar en el puesto número 1. Y quizás la única razón por la que no es así, es por todo lo que vemos de ese momento en específico. Por ejemplo, el que se alza con la medalla de bronce, es uno el cual conocemos porque nos cuentan. En este lugar veremos la segunda muerte más brutal de todo One Piece. Kothuki Oden, padre de Momonusuke, murió defendiendo lo que más quería, su familia y sus nakamas. Fue cocinado en sopa delante de todos los que él amaba, por parte de los piratas bestias y su capitán, el Yonko Ukaido, aliado con el actual Shogun de Wano. Esta muerte se sale de todos los estándares establecidos por Oda. Puesto número 3. El puesto número 2 y quien se lleva la medalla de plata es un momento el cual tenemos fresco en la memoria y el cual dudo que olvidemos dentro de mucho tiempo. Si el top fuese sobre las muertes más impactantes, más grotescas y perturbadoras de todo One Piece, estaría en el puesto número 1 sin ningún tipo de objeción. Sucedió en una fiesta de té, en una celebración, y su protagonista fue nada más y nada menos que la mismísima Yonko Charlotte Lin Lin. Por comerse a Madre Carmel y a todos sus amigos, Big Mom se lleva el puesto número 2. Como sé que hay algunos momentos igual de fuertes, he aquí algunas menciones honoríficas. Yonko Charlotte Lin. El momento que se alza con la medalla de oro de este top gana por dos razones. Primero, por ser el momento por el cual hice este top. Segundo, porque contrario a los puestos anteriores, se nos muestra gran parte de todo lo que sucede. Siendo sincero, creo que es este hecho el que han esperado durante todo el top. En fin, en el primer pasado triste de Sanji nos enteramos de que este, junto con Seth, estuvieron varados en una isla durante muchos días. En este pasado triste nos enteramos de que Seth se cortó su propia pierna para comérsela. Y no es como nos cuentan en el anime. Por momentos como este, es que hay que leer el manga y enterarnos de lo que pasa realmente. Esta escena por fuerte fue censurada en el anime. Esto puede ser menos impactante que los dos puestos anteriores. Pero analicemos. Aparte de que vemos como él tomó una piedra y procede a cortarse su pie, cosa que no sucede en los puestos anteriores, tenemos la confirmación de que él, como medida desesperada en pleno uso de sus facultades, devoró su propia pierna. No la de alguien más, sino su propia pierna personal, la cual primero procedió a cortar, pese al dolor que esto podría provocarle. Tienes que llegar a un nivel de desesperación muy alto para tan siquiera considerarlo. Imagina cometer ese nivel de autoflagelación. Sin duda, este momento se lleva el número 1. Y finalmente esto ha sido todo por esta vez. Como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial como este. Y suscríbanse también a mis otros canales. He subido en el canal de Soul King un video sobre zombies en este mismo instante. Tienen que ir a verlo. También he subido en mi canal de Soul King un juego que me ha aterrorizado un poquito, puedo decir. Si quieren oírme gritar, pueden ir a ver ese video también. Aprovechar y suscribirse para más contenido genial también por allí. Pese a todos los inconvenientes que he tenido para hacer videos, no he dejado YouTube y estoy haciendo mi mayor esfuerzo por todos los que no quieren que me vaya. Así que se agradecería que compartieran el video con sus amigos en estos tiempos oscuros por los cuales yo estoy pasando. Como siempre, y por si no lo saben, les hablo El Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez.